¿Qué es la corrupción? Los gobernadores con los recursos del Seguro Popular. ¿Es inadmisible? Y sí, sin duda, creo yo, que será uno de los lastres que acompañarán al legado de este gobierno. ¿Qué es la corrupción? Me cuesta trabajo hacer un balance general porque no lo tenía yo contemplado. Necesito, digamos, para tratar de ser justo. Yo creo que sí deja muchos temas pendientes. Yo diría que el principal problema que tuvo que enfrentar ya el gobierno de Peña en el curso de los años es el de falta de credibilidad. Pues él mismo lo ha reconocido. Creo que el tema, por ejemplo, de la Casa Blanca le pesó mucho. Creo que el tema de Ayotzinapa le pesó mucho. ¿Qué es la corrupción? Que queremos nosotros poner en marcha en México porque cada droga es diferente. Entonces, a mí me parece que si queremos abarcar todas las drogas va a ser muy complicado. Yo creo que sí y yo en lo personal favorezco un proceso paulatino y gradual. Yo sé que hay quienes sostienen que hay que dar el golpe de timón y hacer un cambio radical. Algunos países lo han hecho. Yo creo que por las condiciones de México tenemos que hacerlo gradualmente. Y en algunos casos tenemos que hacerlo también de común acuerdo con los Estados Unidos. ¿Qué es la corrupción? Quedan muy disminuidos. Les va a tomar tiempo reconstituirse. Ese es mi pronóstico. Pero eventualmente se reconstituirán.